El legendario productor musical Quincy Jones ha fallecido a los 91 años de edad en su casa en la zona de Bel Air de Los Ángeles, rodeado de su familia. Así lo ha anunciado su publicista y lo ha confirmado su familia a través de un comunicado en el que se despiden del productor, celebrando la gran vida que vivió y asegurando que no habrá nadie como él. Jones, considerado como una de las figuras culturales pop más versátil del siglo XX, fue conocido por grandes trabajos que abarcan desde la producción del histórico álbum Thriller de Michael Jackson, hasta la escritura de bandas honoras premiadas para cine y televisión y la colaboración con cientos de artistas como Fran Sinatra. Nacido en Chicago en 1933, la carrera de Jones se extendió en más de siete décadas en las que jugó todos los papeles, logrando ser uno de los artistas con mayor número de nominaciones a los premios Grammy, donde logró un total de 28 estatuillas.